Que en definitiva no solamente significa interiorizarnos de lo que están haciendo, sino también contarles lo que hacemos nosotros en el Sodre con el Festival Sin Límites, un festival que tuvimos en Montevideo, que fue muy interesante porque fue el primer festival de artes escénicas inclusivas del Uruguay, que incluyó a bailarines del Ballet Nacional del Sodre con jóvenes con discapacidad y bueno, fue algo pionero en el Uruguay que esperemos que podamos repetir en el interior y poder trabajar en el interior del país también. Por lo tanto, ponerlos a la orden, interiorizarnos del trabajo que vienen haciendo y generar un vínculo directo. Yo creo que es clave que las instituciones nacionales tengan un vínculo directo con organizaciones sociales que vienen trabajando en los departamentos del país y bueno, es una alegría de vuelta estar acá en Florida. El 21 de mayo vamos a estar en Sarandí Grande, que vamos a tener la presencia de las escuelas nacionales de formación artística del Sodre, o sea que felices de nuevamente estar acá, con un trabajo comprometido con la comunidad y que en definitiva nosotros de cada rol creo que tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo para brindarle el apoyo que podamos. Obviamente desde nuestra institución estamos a la orden y bueno, vamos a tratar de concretar actividades futuras que pueden ser de las más diversas, de presencias acá en Florida, a también coordinar que los chicos puedan participar de algún espectáculo nuestro en esta vida.